¡Aleluya! 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 Cansado del camino, se tienta de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he llenado. Hoy vengo a ti. Yo luché como un soltador, y a veces sufrí. ¡Aleluya! ¡Oh gloria! Y aunque la luz he ganado, Señor, mi hermano eres casado. Hoy vengo a ti, y súbeme. ¡Aleluya! 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 ¡Oh! ¡Oh gloria! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Aleluya! Descansé, amigo, de rezar. y ciego corazón se diviré con él avanzando y el camino yo no sé cuánto haces que has sentido sin fuerza aleluya se diviré con él y el cielo y el cielo y el cielo Si fueras a ser quebrado, te lo enredo a ti, díselo, que yo dejé de ver el río de tu Espíritu. Si fueras a ser, te lo enredo a ti, díselo, que yo dejé de ver el río de tu Espíritu. Si fueras a ser, te lo enredo a ti, díselo, que yo dejé de ver el río de tu Espíritu. Si fueras a ser, te lo enredo a ti, díselo, que yo dejé de ver el río de tu Espíritu. Si fueras a ser, te lo enredo a ti. Si fueras a ser, te lo enredo a ti. Si fueras a ser, te lo enredo a ti, díselo, que yo dejé de ver el río de tu Espíritu.